Permiso. Necesito hacerte una consulta. Sí, ya me imagino. ¿Acerca de qué? Sí, necesito saber si se pudo comunicar con la partera. Que te van a llamarme, no lo has hecho todavía. Bueno, ¿puede darme el teléfono? Así la llamo yo. Marisol, yo te dije que me iba a ocupar. Tené un poco de paciencia. No puedo, señora. Son demasiados años esperando por este momento. Por favor, denme el teléfono. Yo me ocupo, yo me encargo. No creas que no te entiendo. Estás en tu derecho. ¿Me vas a dar el número entonces? Sí, te lo voy a dar. Te lo anoto y después te lo doy. Bueno. Gracias, señora. Te voy a estar eternamente agradecida. ¿Qué estás haciendo? ¿Estabas escuchando detrás de la puerta? Te dije que no te metieras con mi gente. ¿Tú, gente? ¿Por qué no te tranquilizás, negro? Te dije que no te metieras en mis asuntos. Y vas y le decís a Marisol el teléfono a la partera. ¿Qué te pasa conmigo? Soltame inmediatamente. Vos es lo último que haces en esta casa. ¿Vos creías que el tema de ese niño se mantenga oculto para siempre? Dejámelo manejar a mí, entonces. Podés irte ahora. ¿Te duele? No mucho. ¿Y Julio está? Si no estoy abajo de la cama, me parece que no. Ay, pero me prometió que íbamos a cocinar unos buñuelos para la tarde. ¿Dónde está? Me encantaría saberlo. Se fue hace un rato y no volvió. Vuelve, ¿no? Y sí, es su casa. ¿Cómo no vuelve? Bueno, cuando vuelva le podés decir que le estoy buscando, por favor. Dale, seguro. Bueno, gracias. ¿Y vos me vas a invitar a comer unos buñuelos después de esa tarde? Sí. Dale. Chao, Gretita. ¿Qué pasa? ¿Con qué? Con vos. ¿Eh? Nada. ¿Estás bien? Necesitaba verte mucho. Y acá estoy. ¿Y entonces? Bueno, bueno. Estoy. Ay, perdóname, ¿te mordí? No, todo bien. Perdóname. No, 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 entiendo el juego, pero no pasa nada. No, disculpame, no era un juego. ¿Pero qué te pasa? No me molesta que me hayan mordido. Sí, te tiene que molestar porque soy torpe y porque soy bruta y porque soy tonta. Entonces sí te tiene que molestar. Perdóname. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Algún problema? ¿Te hizo algo marcial? ¿No? ¿Está todo bien entonces? Perdóname. Estoy con mucha presión en el trabajo y no me siento bien. Pero, ¿le podés decir pasó algo marcial? Te repito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? No puedo. No puedo ahora. Ahí veo. Victoria, pará. ¿Me podés contar lo que... No puedo. ¡Gracias!